Realiza la presentación de los Juegos Indercolegiados, un evento que tiene 11 disciplinas deportivas, entre ellos fútbol y fútbol de salón que tienen por nombre La Copa Milo. Allí está Juan Fernando Foronda, quien también nos cuenta más del lanzamiento. Foro, adelante, buenas tardes. Usted tiene los detalles. Hola Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hay que decir que ya avanzan los indercolegiados en estas dos modalidades, Fútbol Sala y Fútbol, un evento que reúne a 1.800 niños de la ciudad y que hacen parte de los indercolegiados. Por supuesto, el inder tiene mucho que ver con el desarrollo de estas competencias, por eso nos acompaña el subdirector de Fomento Deportivo, Giovanni Ruiz, el subdirector. ¿Cómo avanza? ¿Cuándo van a ser las finales? ¿Qué novedades hay de estos indercolegiados? Bueno, nosotros podemos decir que estamos haciendo una gran tarea desde el tema del sector educativo. Nosotros todos los años hacemos un trabajo con más de 300 instituciones educativas en el sector educativo, tanto en escolares como en colegiados. Y bueno, en estas 11 modalidades de deporte en conjunto, tenemos fútbol y fútbol de salón donde participan más de 1.500 niños y hemos hecho una alianza público-privada con Milo para que nos acompañe desde el año anterior. Y de verdad que estamos haciendo una gran tarea en todas las instituciones educativas de Medellín, participando no solamente en nuestros escenarios deportivos, sino también en el de las instituciones. Esta alianza trae consigo cosas muy buenas, como la premiación. Tengo entendido que los niños van a poder viajar al exterior en los que queden campeones. Claro que sí, uno de los plus que tenemos con Milo es que Milo da la posibilidad de que uno de los niños más destacados del sector educativo pueda participar de una experiencia en el exterior. Y eso nos parece que le da mucho potencial a todo el trabajo que nosotros ya hemos venido haciendo desde el tema social. A nosotros nos importa mucho que los niños puedan participar de estas actividades y que aparte de eso tengan ese tipo de experiencias que les den la posibilidad de mostrar una cara amable de nuestra ciudad a través del deporte en otras partes del mundo. Muchas gracias, subdirector, por acompañarnos en Noticias Telemedellín. Le recuerdo, Juan Felipe, las competencias avanzan y las finales serán a mediados de julio. Por el momento, toda la información desde el sector del estadio. Soy Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedellín, siempre con voz. Gracias.